¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos. Acá con un programa lindo, diferente. Yo sé que les va a gustar porque estoy con una tallerista divina, estoy con Dianita López. Muchos de ustedes me imagino que la conocerán, pero ella trabaja hermoso. Así que vamos a estar pendientes porque tenemos algo nuevo y bonito. Vengan para acá, acompáñenme. Dianita, ¿cómo estás? Bien, bien. Muy contenta de estar acompañándolos en el día de hoy. ¡Qué maravilla! A nosotros también y ustedes también, ¿verdad? Bueno, Dianita nos va a enseñar hoy una caja que todos necesitamos en la casa, que es la cajita de servilletas. Pero no es exactamente por la cajita porque ustedes lo pueden colocar donde ustedes quieran. Solo nos vamos a fijar muy bien cómo lo coloca, cómo debe ser la forma correcta, porque la verdad, Dianita, yo no conocía esto tan lindo. Y es hermoso. A mí me gustó mucho. Es un papel que traen desde Argentina y es genial porque, bueno, yo voy a hacer una caja, pero se puede colocar sobre cualquier superficie. Puedes colocar madera, cartón, sobre vidrio. Y digamos que hoy que estamos en la época de que queremos todo ya, así, plástico, rápido. Es muy chévere, puedes hacer portavasos, puedes hacer este. Está trabajado en la misma técnica, o sea, es el mismo papel, pero aquí hice pues un baúl como para guardar las fotos, ¿sí? O puede ser una alcancía si le abres el huequito para ahorrar para el próximo viaje. Sí, claro. Entonces lo puedes poner sobre cualquier otra superficie y es muy rápido y es muy chévere. Esto es súper lindo. Yo quiero mostrarles algunos de los diseños que nos trajo. Mírenlos, acá los tienen. Esto es sencillamente colocarlos sobre lo que ustedes quieran, pero es que me llama muchísimo la atención por su brillo. Miren este negro, ahora que a todo el mundo le gusta el negro porque es muy elegante, la verdad, es súper hermoso. Viene, viene dorado, plata, blanco, el oro rosa. Este es oro rosa, que es lo último. La gente está fascinada con el oro rosa, entonces puedes hacer cosas en oro rosa, que ahora está muy de moda, por ejemplo, para decorar, no sé, las fiestas de los 15 años, el baúl para los recordatorios. Es que es muy versátil este papel y queda muy, muy, muy bonito. No, pues esto me tiene fascinada, me parece precioso. Es que hay cantidad de motivos. Miren este, parecen baldosas. Sí, y para hacer unos un juego de portavasos y lo puedes regalar y en realidad es algo que haces, o sea, lo decoras en 10 minutos. No, queda súper lindo. Imagínate esto resinado. Debe quedar de imparto. Resinado, queda precioso. Debe quedar hermoso. Por acá hay más. Hay muchísimos, la verdad. Yo te voy a desordenar este. Mira, estos portavasos son también súper lindos. A ver, mostramos estos portavasos. Vienen en dorado. Vean qué lindo. No, la verdad que es algo que descresta muchísimo. Es súper bonito. Pero bueno, aprendamos. Cuéntame, ¿cómo es? ¿Qué necesitamos? Bueno, yo traje hoy una caja de servilletas, pero como dije al comienzo del programa, pues lo podemos colocar sobre cualquier otra superficie. Puede ser una caja de servilletas, puede ser un baúl, puede ser, si estoy haciendo una caja de cubiertos, sobre cualquier otra superficie lo puedo colocar. Digamos que yo pensé en una caja de servilletas porque es algo que la gente usa mucho, que no es muy costoso y que además si yo, por ejemplo, lo fuera a regalar, pues digo, a mí me gusta que me regalen algo útil, algo que me sirva en la casa, que yo lo pueda utilizar. Eso es verdad. Y además se lucen. Exactamente. Entonces, bueno, yo lo que estoy utilizando y siempre lo utilizo antes es un sellador de madera. Es un sellador a base de agua. Sirve para sellar los poros de la madera, aunque este tipo de madera no tiene muchos poros o no tiene poros por ser una madera que no es natural, sino que es como quien dice prefabricada. O sea, no tiene muchos poros, pero el sellador lo que me ayuda es a facilitarme el lijado y que la caja me quede súper, súper suavecita. O sea, que no me vaya a quedar toda rústica ni nada de eso. Además, porque pues el diseño que yo voy a utilizar hoy es como un mandala, entonces quiero inspirar calma, tranquilidad, que la gente como que cuando lo vea diga como uy, esto me inspira paz, me trae paz o cosas así. Entonces, como que quise que quiero que me quede el terminado muy bonito. Entonces, le aplicamos una capa de sellador a la pieza, por dentro, por fuera, a todos los bordecitos. La voy a dejar secar más o menos unos de 20 a 25 minutos, en este tiempo que está haciendo tanto frío, toca. Toca esperar un poquito más. Acá en Bogotá toca esperar. Esta mariposa está muy linda y es toda dorada. Igual, sobre lo que ustedes lo van a colocar va a quedar todo el contorno dorado. Bueno, si lo quieren recortar es diferente, pero me parece muy, muy bonito. No sé, ¿en qué más lo pondrías tú? ¿En qué más lo pondría yo? Lo puedes poner sobre metal. O sea, por ejemplo, sobre una tetera así como la que tengo sobre metal. Ya está pintada y le puedes colocar también el foil, lo puedes colocar sobre cerámica. O sea, aquí es de mucha creatividad. Sí, porque la verdad, pero también yo pienso que hay que dedicarle tiempo a qué se lo voy a poner. Porque es que le da una terminación muy elegante y muy fina. Entonces, tengo que escoger muy bien dónde lo voy a colocar, cómo lo voy a colocar, pues para darle mayor valor a las cosas que realizo. Así es. Sí, sí, es importante que también no es solamente colocarlo, sino cómo voy a trabajar la madera antes. También. Pues para darle un terminado bien lindo, ¿no? Bien fino, bien bonito. Entonces, yo hoy voy a hacer como solo planos y la caja le voy a hacer un desgastado, ¿sí? Pero aquí, en este maletín, yo lo que hice fue aplicar como una base blanca y sobre esa base blanca hice un acuarelado y también funciona. Entonces, puedes hacer un degradé, puedes hacer un acuarelado, puedes hacer un grafilado. No, pues es que con acrílicos, con acrílicos hay tantas técnicas hermosas que ustedes pueden utilizar. Y la verdad, con esto terminarle de dar, es eso que queremos, es como un resplandor, ¿no? Que llama muchísimo la atención. Acá tenemos un reloj y está muy, está pintado muy lindo. ¿Qué técnica utilizaste ahí? Bueno, yo ahí utilicé unos desgastados y estuve trabajando con esténciles. Estuve trabajando con esténciles para hacer el, es bueno estar en casa. Y desgasté la parte de atrás para que se vieran como las tablitas desgastadas en color. Sí, como en palmes. Está muy lindo y los letreritos, los corazones, mariposas. Vean que es sencillo y ustedes lo pueden hacer en casa. Me parece precioso y es un reloj que pueden colocar en cualquier sitio y va a tornar precioso. Lo pueden regalar. Bueno, mira, yo traje una que ya obviamente está seca porque está seco el sellante, ¿sí? Y después de que ya está seca, pues solo para que lo tengan en cuenta, el sellador hace como cambiar el color de la madera, ¿sí? O sea, la madera se ve un poquito más oscura después de que se le aplica el sellador. Y cuando esté seco, pues voy a utilizar una lija. A mí personalmente me gusta usar la lija 400 seca, pero también pueden utilizar la lija de agua, que es más común de pronto en las ferreterías. Porque se supone más suave, ¿no? Pero es lo mismo más o menos, ¿o no? Es lo mismo. A mí me parece, es mi... Tu forma de pensar. La lija seca dura más que la lija de agua. Ah, en eso sí tienes toda la razón. La lija seca dura más. Es reutilizable. Sí. Y además que, bueno, mucha gente que usa la lija y la bota. Y yo siempre les digo, la lija no se bota, se lava. Y queda perfecta. Y queda perfecta. Tienes toda la razón. Y se puede volver a utilizar. Entonces, después de que sello y le apliqué, bueno, yo le apliqué solo una capa, pero lo ideal sería que la gente le aplicara dos capas de sellador. Dejas secar una 25 minutos aproximadamente y le aplico una segunda capa de sellador por dentro, por fuera y empiezan a lijar. Entonces, una lija. Lijar solamente, ¿no? Como para, no para quitar el sellador, sino para alisarlo. Alisar. Y que quede muy lindo. El truco de la lijada siempre es como acariciar la madera, porque hay mucha gente que coge y eso, mejor dicho. Ay, no, le quitan todo, pierden el trabajo, pierden el trabajo. Exactamente. Entonces, es como de pasarle... Como limpiándolo, como acariciando suavemente. Como sobándolo un poquito hasta que quede súper, súper, súper suavecito. Entonces, yo sé que esto les va a encantar. La verdad es que me parece algo, primero nuevo, qué rico, qué rico conocer nuevas técnicas, qué rico tener algo nuevo. Y si ustedes corren rapidito, son las primeras en comenzar a vender, en comenzar a hacer esto tan bonito, porque pues la verdad no lo conocía, te cuento, no, no lo conocía y me ha encantado. Están llegando ya las láminas de Navidad, con los diseños de Navidad. Están llegando unas láminas hermosas. Uy, no, pues tenemos que hacer cuidado. De programa de Navidad, Diana. Porque imagínate, tenemos que actualizarnos, tenemos que estar filosas para empezar a trabajar desde ya lo que vamos a vender en Navidad. Mira, tócala para que... Ay, no, qué hermosura, lisititititito. Queda súper, súper, súper liso y la idea es que a todas les quede así muy liso, muy, muy liso, porque así es como tenemos que dejar la madera. Hay mucha gente que... ¿Cómo es el número de la lija? 400. Es una lija 400. Listo. Seca o, pues si no la consiguen seca, porque a veces no es tan fácil de conseguir, una lija de agua 400. No, pero está divino, toca uno y parece como un vidrio, lisito, lisito. Yo les digo a mis alumnas que tiene que quedar como una hoja de papel, o sea, si tú lo tocas y está corronchoso, te falta. Tienes que hacerle hasta que te quede... Liso. Liso, completamente liso, como una hojita de papel, así te tiene que quedar. Bueno, estos bordes que tú tienes ahí en tu cajita, esos bordecitos son súper difíciles de alisar. Súper. ¿Cuántas capas le colocas a esos bordecitos? Hay un producto muy chévere que sirve mucho para estos bordes. ¿Qué es lo que pasa? Que esta es una madera que... Porosa. Esta es una madera que sí, pero normalmente el MF viene prelijado. Entonces, estas partes lisas, como ya vienen de fábrica prelijadas, como que no tienen ningún problema. Pero donde pasan las máquinas, la sierra, la caladora, todas las máquinas, ahí es donde la madera, claro, se despeluca. Y esos son los pedazos más difíciles de hacer. Esos son los que yo te estoy preguntando. ¿Qué hacemos ahí? Sí. A veces lo que yo hago es aplicarle o una capa más gruesa de este mismo sellador, o hay un producto que vendemos en el almacén que se llama sellador en crema. O sea, es esto mismo, pero es en crema. Es muchísimo más... Capa más espeso. Es mucho más espeso. Ah, genial. Y ese sellador en estos bordes de acá y esto es súper bueno. Entonces, a veces yo lo que hago es que le aplico el sellador normal a la parte plana de la caja. Y a estos bordes les aplico el sellador en crema. Ay, qué maravilla, porque es que la verdad esas cajas de servilletas son muy exigentes. Deben quedar divinamente pintadas para poderlas vender. Sí. Esa es la idea, ¿no? Claro. Esa es la idea. Esa es la idea, sí. Y la idea siempre es encontrar al vecino, el amigo, oye, mira lo que estoy haciendo, esto es nuevo. Y emprender. Para el regalo, para todo, y súper lindo. Bueno. Además, que si puedes hacer en serie, puedes venderlo incluso de pronto a una empresa para los detalles. No, imagínate, a las empresas les fascina. Es más, en octubre ya están comprando todos los obsequios de Navidad y la verdad hoy en día dan es un detalle. Y una caja de estas, con estos dorados, con estos tonos, guau, eso le va a fascinar a cualquiera. Me parece divina, me parece divina la rosada, ese rosado viejo, me encanta. El oro rosa. El oro rosa. El oro rosa. Está muy de moda, ¿no? Ahorita. En las bombas. Y los 15 años. Todo en ese tono. Todo es... Rosado, sí. Todo es en oro rosa. Todo, todo, todo. Es que es muy lindo, es muy lindo. Yo creo que no va a pasar de moda muy fácil. No. Creo que se queda un tiempo. Además que, pues, también nos cansamos del dorado, ¿no? Toda la vida dorado. Todo dorado y plateado. Entonces, el oro rosa llegó como para quedarse. No, anillo al dedo. Por eso te digo que no va a pasar de moda muy fácil. Se queda mucho tiempo. Ahora ya salieron los colores oro rosa también, en metalizados, en pintura. Sí, sí, los vi. Sí, los vi y son preciosos. Son preciosos. Bueno. Ya tengo mi cajita lijada. Después de haber lijado, entonces, yo utilicé un color que se llama azul hortensia. Vuelvo y digo, lo que quería era como expresar un poquito de tranquilidad, de paz. Sí, muy bueno. Sí, ahora en esta época que necesitamos tanta tranquilidad con todo esto de la pandemia. Ay, sí, Dios mío. Ya, ya, paz, 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 ya reposaditos, ya pensar que para dónde vamos, qué es lo que queremos hacer. Sí, entonces, yo le apliqué, pues, voy a aplicarle a toda la caja por dentro, por fuera, una capa de azul hortensia. Ese azul es muy lindo. Sabes que yo coloqué entre la lista los materiales que en realidad solo necesitan un pincel, pues, aquí estoy utilizando, pero en realidad con un solo pincel pueden hacer todo el proyecto. Pueden aplicar el sellador, pueden aplicar la pintura, pueden aplicar el barniz, súper fácil. No hay necesidad de comprar tanto pincel. No hay necesidad de comprar tanto. Lavarlos y cuidarlos muchísimo y nos duran años. Es verdad. Así es. Bueno, recuerden que en YouTube este programa lo van a encontrar en tres días, más o menos, ya está abajo y lo pueden ver, volver a ver, lo pueden, mejor dicho, grabar, hacer lo que quieran, enviárselo a una amiga, pueden hacer bellezas. Entonces, qué rico, porque si no pudieron ver el programa en la hora estimada, bueno, pues, lo ven en la noche, al mediodía, a la hora que tengan tiempo. Pero no se lo pierdan, porque la verdad es algo muy, pero muy nuevo y muy bonito. No es lo nuevo, es lo lindo que nos va a hacer nuestros, qué se dice, nuestros objetos. Pero vamos a una pausa y ya regresamos. ¡Gracias! Bueno, yo les cuento que Dianita hace de todo en manualidades. Así que ustedes, si tienen cualquier inquietud, solamente basta con que la llamen y le pregunten qué es lo que no enseña, porque el resto enseña de todo. Así que tienen que comunicarse. Si quieren aprender algo especial, llámenla, se ponen de acuerdo, les dicta el curso. Tiene absolutamente todo para que ustedes no tengan que andar por ahí corriendo, consiguiendo las cosas. Y pues vale la pena, vale la pena porque están, esto es como algo futurista, ¿o no? Así es, así es. Pienso que es algo así porque pues es de diciembre, todavía nos faltan muchos meses. Entonces, créanme que esto el año entrante será que se está imponiendo, porque es algo muy lindo que tienen que aprender a manejar y mientras lo aprenden a manejar, las que no se avisten ya, hagan el curso. No vayan, compren lo que necesitan, sobre todo háganlo ya, porque si no lo compran ya, para octubre, noviembre dicen, no lo compré y se acabó. Sí, además como el papel no se consiguió acá en Colombia, entonces normalmente los pedidos llegan con, se demoran, se demoran, más o menos a veces hacemos pedido y llega entre 25, 30 días después. Por eso, entonces tienen que avisparse, hagan el curso, hagan los cursos, miren, de verdad, inviertan, yo siempre les digo, inviertan en cursos, tenemos que pulirnos, tenemos que hacer las cosas bien hechas, pues a veces lo coge a uno como que no tengo donde hacer cursos porque no sé dónde, no sé dónde ir a comprar, pero nosotros acá les estamos dando todo, miren, teléfono, sitio, a ver, alguien muy lindo para que les enseñe, les estamos dando el empleo así facilito. ¿Cuántas cajitas de estas puedo hacer en el día, Dianita? ¿Cuántas cajas puedes hacer en el día? Pues no me he puesto la tarea, pero por lo menos unas seis o siete vas a hacer en el día. Y las va a vender súper bien vendidas. Claro. Y gana platica. Y gana su platica, sí, eso es cierto. Sí, claro que sí. ¿Qué más podemos hacer con estas láminas? Las puedes utilizar también, bueno, yo había dicho que pueden hacer portavasos, por ejemplo, una bandeja, una bandeja para servir el té, puedes hacer también de pronto una cajita para un bebé, hay unos diseños hermosos también de infantiles. Infantiles. Ah, divino. Ah, divino. Entonces puedes hacer una caja de pronto para echar los pañales de los bebés o... Los pañitos. Los pañitos y regalar. Los pañitos y regalar una cajita en ese tono y o en un rosa. Me parece precioso. Exactamente. Bueno, ahí ya colocaste el azul. Ahora estás colocando... Estoy colocando una capita de blanco, pero aguadito. Entonces mojé, eché un poquitico de agua a la pintura. Eché un poquitico de agua a la pintura para hacer un desgastado. Entonces, lo que yo les recomiendo cuando van a hacer un desgastado es no echen la pintura directa. Se puede echar, pero no la echen directa para que no les toque lijar tanto. Claro, en cambio así es mucho más suave. Más fácil. Entonces, si la echan aguadita, pues se les va a facilitar un poco más el hecho de la lijada. Estás utilizando acrílico, ¿verdad? Acrílico. Acrílico blanco. ¿Y el color preferido? El color que cada una... Que cada una quiera. Yo usé azul hortensia, pero igual... Si, por ejemplo, tú fueras a utilizar el mandala blanco. Si yo voy a utilizar el plateado. Pero si tú fueras a utilizar el mandala blanco, por ejemplo... Pues obviamente la caja no la puedes hacer tan clara. Puedes hacer la caja en negro, en un azul noche, en un verde campestre. O sea, en un color más oscuro. Más oscuro para que resalte. Para que la mandala resalte en color blanco. Claro que sí. Entonces, bueno, mientras que mi... Mientras que mi pintura aguadita se va secando. Entonces, en la parte de arriba, que es donde voy a colocar... La lámina. La lámina. Entonces, lo que puedo hacer es pasarle. A mí me gusta lijar la pintura porque el papel es muy delgado. Es supremamente delgado. Entonces, todo lo que tú no lijes... Se va a salir. Exactamente. Se va a pasar al papel. ¿Sí? Entonces, a mí me gusta terminarlo muy... Terminarlo muy, muy bien. ¿Sí? Entonces, yo siempre le paso una... Ella es perfeccionista. Una lijadita. Tengo que aprender todo eso. Tengo que aprender. Yo admiro a las personas perfeccionistas y de verdad quisiera ser así. Y me lo he propuesto, pero no creas, es difícil porque eso viene como, no sé, como en la persona. Porque miren esa ternura de caja, miren esa suavidad, miren esa perfección. Eso es lo que uno debe conseguir en lo que hace. Pero bueno, tratamos. Ahí que es. Tratamos hasta que lo conseguimos. Pues a mis alumnas siempre le digo, no diga que no puede. No, profe, es que no me queda igual. Le digo, no diga que no puede. Es como si le mandara al cerebro la imagen de no voy a poder. No puedo, no puedo y no puedo. Exactamente. Pero sí puedo, sí puedo, sí puedo. Voy a dejar que se seque el agüita y mientras el agüita se seca, entonces pues les voy a mostrar la lámina, ¿no? Acá tengo, esa lámina del mandala, mira, viene en plata, viene en dorado, ¿sí? Y viene, viene en oro rosa también. ¡Ay, qué linda! Y viene en blanco. ¡Guau! Entonces, yo la puedo... El blanco me encantó porque parece un encaje. Déjame ver el blanco. El blanco, es que a mí el encaje me encanta. Mírenlo, miren este blanco. Un blanco con azul y ahí hay otro blanco con dorado, creo, que es ese, ese. Mira, mira este, este es plata en realidad, pero este vienen, vienen como cuatro randas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quisieras... Lo puedo poner alrededor de la cajita. Exactamente, puedes poner esto acá alrededor de la caja. Uy, a ver, mostrémoslo cerca. No sé si será tan fácil por el brillo que da, pero miren este encaje tan espectacular. Verás, no, esto en una cajita de estas me parece de ataque. ¿Y encima qué le pondríamos? Encima le puedes poner una lámina de coupage, le puedes poner un aplique, por ejemplo, si fuera para... Por ejemplo, eso es como una rosa, yo diría para una quinceañera o algo así. En la parte de arriba le puedo colocar la foto de la niña, le puedo colocar de pronto unas flores hechas en reciclaje, puedo hacer de pronto flores en Foamirán o puedo hacer flores así en cartulina y le puedo colocar... No, pues tú tienes unas ideas divinas. No, esto me parece precioso. Y me imagino que en el sitio donde dictas clases tienes un mostrario muy intenso, o muy grande para que ustedes se deleiten, eso sería genial. Sí. ¿Ese azul, qué azul fue que nos dijiste, que me están preguntando? Este azul es azul hortensia. Azul hortensia, sí, señores, ya dijo al comienzo, voy a trabajar en azul hortensia. Fíjate que estoy súper... Ah, es casi transparente. La lámina es completamente... pues es transparente y claro, lo que se vea, lo que nosotros vemos en blanco o en azul, pues obviamente es el papel de base que trae la lámina y esas partes transparentes, pues en nuestra caja pasarían a ser azules. Entonces... Ah, ya entendí. Ya, esto trae un papel azul fuerte por debajo. Para que se note... Pero en realidad es blanco lo que nosotros obtenemos. El color que le has puesto de base. El color que le coloque de base es el que va a quedar debajo de la flor del magdad. Ah, no, 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 no. Esto está espectacular. O sea que este encaje está sobre... está sobre blanco. Está sobre blanco, entonces lo que... la parte de plata te va a quedar, pero los huequitos que se ven en blanco te van a transferir del color que tú tengas la caja. Si la pintaste morada, azul, naranja, te van a quedar de color. O sea, esta, esta la ideal es pintar la caja de blanco. O... no, no necesariamente. Puedes pintar... imagínate si haces la caja en un degradé como entre azul y moradito, te van a quedar las flores como... En colorcito. Como en colorcitos, como en degradé, como en entre azul y moradito. Vean, vean esto, miren. Bueno, vamos a recordarles que ustedes este programa es más. A mí me encanta que lo vean en redes sociales porque me encanta que me escriban, que me digan cosas. De verdad que, bueno, por lo general son cosas bonitas, pero pues también pueden decir que no les gustó. Pero si esto no les gusta, estamos muy mal, ¿cierto? Ah, sí. Estamos graves. Estamos graves. Que nos lleven al psicólogo porque esto está de ataque. No. Imagínense, nos estamos, vamos, avanzaditos para vender en diciembre. Ajá. Bueno, eso para recortar, eso debe ser como ese papel que uno pone de regalo y medio lo recortes, ¡brum! Se va. Sí. Hay que cortarlo con mucho cuidadito. Claro, si yo tuviera, por ejemplo, si yo fuera a hacer una bandeja, ¿sí? Una bandeja o un individual, ¿sí? Si quieres hacer un individual, puedes colocarla completa. Esto te va a quedar a los bordes y te va a quedar así completa, ¿sí? Pero, pues, yo tengo una caja de servilletas y no la voy a colocar completa, voy a colocar solamente la que está completa. Las esquinas no las voy a utilizar. O sea, ¿qué pueden hacer? Estas esquinas después las puedo dejar para hacer otra cosa. Que eso también puede ser para el foil. Yo lo guardo bien estiradito y después puedo hacer de pronto una caja y le coloco solamente la esquina y en la parte de arriba le puedo hacer otra cosa. No puedo desperdiciar ni un pedacito porque es algo hermoso y sabe, Dios, si esto vuelva, imagínense, lo piden y que vuelva a llegar, tengo que aprovecharlo de una vez. Hermoso, me tiene fascinada. Bueno, ahí yo pensé que ibas a poner el cuadro completo. No, yo lo... Solo una partecita. Yo voy a utilizar solamente una parte. Entonces, le estoy quitando las esquinas para que, pues, me quede más fácil recortar el... Oye, pero ¿esto nada que ver con el foil que usábamos con glitter en la parte de abajo? ¿Nada que ver o es lo mismo? Digamos que básicamente es lo mismo, pero lo que pasa es que ahora viene estampado, ¿no? Porque antes solamente venía la lámina, tú tenías que hacer la figura, colocarle el pegante y luego lo pasaba. Dejarlo secar y luego sí colocarlo. Y luego lo pasaba. Es el mismo principio. Digamos que el principio es exactamente el mismo, pero entonces aquí, o sea, lo novedoso es que ahora trae forma. Y pues al traer forma como que, digamos que lo que digo yo, les evita la pereza tener que dibujar, porque literalmente aquí ya no tengo que dibujar porque ya el diseño ya viene hecho. Claro, no es que eso está maravilloso. Porque antes, sí, yo quería hacer una mariposa, entonces me tocaba calcar la mariposa, buscar el molde. Y no nos quedaba perfecta. Exactamente. Y si no le echaba la misma cantidad de pegante a todos los lados, entonces no me quedaba... Y era muy difícil. Exactamente, entonces me pasaba el foil como a unas partes y a otras partes me quedaba ahí como que no... Yo lo disfruté muchísimo ese foil, la verdad, porque me encantaba. Pero, por ejemplo, quería la letra y cuando ya la iba a colocar, dale con el dedito para que cogiera por encima, por el lado, por el borde, por todas partes. Era muy harto. Y luego lo miraba yo, no, la letra, la L me quedó acá gruesa, acá me quedó angosta, acá me quedó no sé cómo. Bueno, ya no tenemos ese problema. Exactamente, sí, es como que antes era como muy... Mientras que aquí, si tú haces bien el proceso, toda la lámina te pasa hasta los detalles más pequeños. Porque miran este, ellos, o sea, tiene como, miran los hilitos del... Ven, la mostramos bien. Del globo son súper finos, o sea, son súper delgados los hilitos del globo. Esa, cansan a verlo, chicos, pero... Mírenla. Los hilos del globo son muy delgados, pero igual te pasan, sin ningún problema. Porque si tú ibas a hacer eso a mano... No, no lo lograba jamás. No, no podía, sobre eso. Y que me dices de la cantidad de letras que tiene, de frases y de cosas lindas. Exactamente. Tiene un mapa, tiene de todo. Esto es divino, es de ataque. Exactamente. ¿Cuánto, qué cantidad de diseños tienes? Muchísimos. Muchos, o sea, aquí traje algunos, pero hay de todo. Y lo que te digo, ya empezaron a llegar todos los diseños de Navidad, que, pues yo sé que estamos en mayo, ¿no? Sí, claro. Pero es que hay muchas personas que empiezan a trabajar lo de Navidad desde mucho tiempo antes. Hay muchas, muchas personas que empiezan a trabajar todo lo de Navidad desde mucho antes. Y además porque quieren vender, y si tú quieres vender, de alguna u otra manera tienes que hacerlo desde ya. Exactamente, tienes que empezar desde ya. Tenemos que empezar a hacer nuestras cajitas y empezar a hacer todo. Claro, si no te coge la noche y cuando alguien te va a pedir, ya no tienes el tiempo a hacer o ya no consigues los diseños o lo que sea. Que esa es la cosa, que muchas veces ya no consigues el diseño, ya no consigues las cosas. Eso es muy cierto. Bueno, yo pasé por este lado, ya clarifiqué, no es que sea blanco con azul, sino que el fondo, el papel que lo protege es azul. Este, por ejemplo, es negro y no es que el diseño venga con negro, no, viene en blanco y ustedes lo colocan sobre una cajita o sobre lo que quieran del color que ustedes deseen, ya tengo clarito. Ahora sí, ya sabes cómo es específicamente. Ahora sí, claro que sí. Y el rosa, sí viene toda la parte rosa y lo que está en blanco es el fondo que tiene el papel, pero si ustedes lo colocan, ese rosa sobre qué color más lo colocarías? No, mira, el oro rosa, a mí me encanta colocarlo sobre tonos muy pasteluros, a mí, de manera personal. Entonces puedes utilizar un morado con ese oro rosa, se ve muy lindo. Un azul, se ve muy bonito con el oro rosa. Bueno, allá les van a indicar a ustedes, porque esta es una clase nueva, esto está hermoso, la verdad, que es muy lindo. Este, por ejemplo, es blanco, pero bueno, este quiero saber, ¿es blanco o es beige? No, es blanco, pero lo que ves beige sería lo que vemos acá transparente, o sea, lo que te va a pasar al color de fondo. El beige es el que va a pasar al fondo. El beige es lo que va a transferir al fondo. Entonces, por ejemplo, si fueras a hacer unas baldosas, por ejemplo, para hacer como un mosaico, por ejemplo, un espejo en mosaico, puedes hacer, por ejemplo, unas baldosas negras, unas baldosas azules, y te va a quedar la parte blanca, la del fondo. Blanca divina. Y el fondo azul. Súper linda. Bueno, mira, es que hay muchos, muchos, muchos diseños. Hay muchísimos diseños, mira, mira que, y debe quedar como muy sutil, como muy suave, ¿no? Sí, las figuras, a pesar de que, además porque son perfectas, eso es algo ideal, es lo que nosotros siempre hemos buscado al pegar algo en una madera, que nos quede perfecto, y con esto, nada que perder, nada que perder, total. Bueno, yo ordeno otra vez, todo muy bonito, y vamos a una pausa, y ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, Dianita hace cosas hermosas, por ejemplo, miren, es que tiene unas manos bellísimas, ¿qué tal el gusto que tiene para trabajar, por ejemplo, esta caja? Vean qué hermosa esa caja, y se la voy a mostrar por el lado. Miren, vean qué lindo, esa terminación de esa caja es maravillosa. Vean, véanla por dentro. No, es que es de ataque. ¿Se imaginan hacer un curso ustedes con esta profesora? ¡Por Dios! Termina uno siendo impecable, termina siendo algo de verdad maravilloso. Estas cajas son, como siempre digo, de herencia, porque la perfección es increíble. Miren los lados, los laterales de esta caja, ¡qué lindos! Es que son preciosos. No, me encantaría haber aprendido a trabajar esto así de bello, porque es bello. Vean esto por acá, mírenlo, acá lo tienen, es divino. No se sabe si es servilleta, si es lámina, no se sabe qué es, porque es tan perfecto que no se ve por dónde va pegado, no se ve nada. Todo es impecable, así es que tenemos que trabajar. Miren, lo pongo por acá, qué pena, me muevo un poquito rápido. Y acá tengo esto que me encantó, mírenlo, para el cuarto de un niño. Miren qué belleza, es un leoncito en un cuadro. Y acá tenemos alcancía, alcancías, todas con la misma técnica que nos está enseñando en este momento. Lo voy a mover así despacito para que ellos lo puedan mostrar. Ahí lo tienen, es un desgastado en azul fuerte, parece un jean. Mírenlo, está precioso. Acá tenemos otra caja divina. No, la verdad que tienes unas manos preciosas, qué bonito. Y bueno, vamos a ver cómo ya recortaste tu lámina. Eso sí es como de verdad, de paciencia. Un poquito de paciencia. Eso es como con manitos de arañita, así que tejé. Así, porque es como una tela arañita, ¿cierto? Sí, es de tenerle un poquito de paciencia y de cariño. De amor, sí, porque es de verdad, es una cosita que se va así. Sí, muy delgadita. Bueno, ya la recortaste. Yo recorté, cada una puede recortar como quiera. Yo le dejé un bordecito muy delgado a la parte, pero si, por ejemplo, hay alguien que diga, uy, no, a mí se me hace muy difícil recortarle eso, pues lo puede dejar en la parte transparente para que no se le vea de pronto si no le quedó bien el corte. Bien el corte. Sí. ¿Listo? Listo, listo. Ahora, me muero por saber cómo lo va a pegar. Estoy así, yo creo que ustedes también están curiosísimas. ¿Cómo va a pegar eso que es así, tan así, 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 como tan suave? Antes de pegarlo, porque si no se me va a ensuciar la lámina, tengo que lijar la parte de acá para desgastar. Para desgastar. Entonces, sí, antes de pegar la lámina, porque si no se me daña. Yo aquí, ¿qué hago? Simplemente le voy a pasar una lija. Aquí le estoy pasando una lija gruesa. No, una lija 150. Para que la lija me desgaste un poquito la pintura. O sea, que aflote el color que está por debajo del blanco. Exacto. O sea, que un poquito aflote el color azul, pero sin quitar el blanco. O sea, yo no quiero quitar del todo el blanco. Simplemente quiero desgastarlo un poquito, simplemente quiero desgastarlo un poquito, nada más. Para que se vea el azul de abajo, pero quiero que se vea como desgastadito nada más. Ese está súper bonito y súper delicado. Sí, exactamente. Quiero que se me vea un desgastadito chiquitico. Entonces, simplemente le pasaré. Aquí sí es importante para que el lado pase la lija, ¿no? Porque cuando yo lijo la caja, digamos que no importa, ¿no? Yo la puedo lijar en redondo, para arriba, para abajo. Pero cuando estoy haciendo esto, sí tengo que tener un solo sentido en el que elijo, ¿no? Pero sabes que no me imagino ese desgastado en redondo para nada. No, no me lo imagino todo rayado. No, 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 no. Exactamente. Para nada. Oye, esta cajita, los laterales están hechos con esponja, ¿verdad? Eso es un acuarelado. No, no están hechos con esponja, es con pincel. Ah. La técnica se llama acuarelado. Pero está divino, o sea, con el pincel colocas el blanco con pincel, así. No, la caja tiene una base blanca y yo simplemente coloco el tuqueza, aguadito, para que me dé esa textura. Pero da una textura divina, véanla, acá en los lados, la textura es divina. Bueno, yo creo que en este caso no me da lo mismo pintar blanco encima o azul debajo, o necesariamente blanco abajo y el azul encima. Si pintas al contrario, la caja te va a quedar más oscura, ¿no? Porque la base es más oscura. Ya, listo. Ahí tienen la respuesta. Y vean, es una cajita de MDF y la elegancia está, lógico, en la pintura. Pero el colocarle esta manijita, estos cerrajes tan bellos, le dan una finura espectacular. Y con esa lámina, ¡guau! Es una cajita linda. Mira, ya hice el desgastado, es que es algo súper sencillo, o sea, solo le pasé la lija como para que se viera el desgaste y ya, no es nada más. Y entonces, aquí, entonces voy a colocar mi lámina de la mandala, la voy a colocar ahí. Mira cómo se ve nomás. Yo creo que la muestres hacia acá, hacia esa. Si solo la coloco, ya se nota el fondo. Se nota el fondo, ¿sí? Entonces, todo lo que tú ves en blanco abajo, en la lámina, es lo que se te va a transferir, transparente, pues. Sí. Y te va a quedar del color del fondo. No, es una belleza, la verdad, es una belleza. Oye, a mí me encantaría, ¿será que tú sacarías esta lámina y la pondrías ahí? Abajo. ¿Para que la vean? Sí, claro. Yo quiero que vean este encaje, es que me parece precioso. Yo la, la, volvemos a guardar con mucho cuidado, porque, a ver, espérame. Son, se pegan harto. Se pega que me da miedo romperla. No, sácala tú, porque no, no la quiero dañar. Es de una delicadeza, así, como, es que huevo es más fuerte. ¿Viste qué tal? Que hubiese sido yo, guau, se hubiese roto. Ya, mírala. No, 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 no les pasa nada. Ahí estaba sobre blanco. Sí, sí, se te pega la cinta por este lado, sí. Ya. Mira. Claro, yo la puedo colocar. Mírala. Miren esa belleza, miren ese encaje. Si me lo muestras a esta cámara, ahí lo tienes. A ver si lo... Sí se ve, sí lo notan, chicos. ¿No me oyen allá? Que sí, que sí se ve perfecto, mira. Divino. Claro, se ve arrugadito. Esa cajita para diciembre con un moñito bien lindo encima del mismo tono. Guau, de ataque. Sencillísimo, sutil y elegante. Muy bonito. Divino. Ya me diste ese gusto, me moría por ver ese encaje, me moría. Sí, sí, está bien. No la guardo porque se me queda pegada y la da. Pero está divina y así debe quedar todo. Bueno, ahora morimos, ¿cierto? ¿Cierto que queremos ver cómo se pega? A ver cómo se pega. Bueno, yo voy a ubicarla. Estaba mirando que si la coloco de punta, me queda como que se sale de la lámina. Entonces la voy a colocar no de punta, sino... O sea, no punta en el centro, sino que quede un poquito más hacia adentro. Para que le quede un poquito de juego, de espacio en la parte de los laterales. ¿Sí? Ya. Listo. Entonces, cuando tengo mi lámina, yo estoy utilizando un producto que se llama barniz acuoso. Este barniz acuoso es como una laca. ¿Sí? Sí. Digamos que en el mercado existen varias marcas, o sea, varias marcas de laca. Entonces puedes utilizar brillo al agua, barniz acuoso. Hay otras marcas que se llaman el Diamond Finish o el... Ah, ya, el famoso cicano. Sí, el Diamond Finish o lo puedes conseguir como... ¿Brillo? ¿Brillo? Sí. ¿Barniz? ¿Barniz? ¿Barniz de brillo? Exactamente. Ya. Entonces, cualquier... ¿Brillo al agua es eso? ¿Brillo al agua? ¿Brillo al agua? Sencillamente. Yo estoy utilizando brillante, también bien en mate. Bien en mate. Pero puedes utilizar cualquiera de los dos. Entonces, retiro acá mi lámina. Hacen falta las uñas. Pero ya no se usan tanto para hacer manualidades, es terrible. Voy a colocar una capa de barniz acuoso sobre la caja, ¿sí? ¿Qué es importante aquí? Que yo coloque una buena cantidad. ¿Por qué? Porque obviamente dependiendo de la cantidad que yo coloque, ¿sí? Dependiendo de la cantidad que yo coloque, también la lámina me va a pasar. Entonces, si yo coloco muy poquita, la lámina no me va a transferir lo que me debe transferir. Entonces, sí tengo que aplicarle una capa fuertecita. ¿Listo? Entonces, le aplico una capa. Si quieren, le pueden aplicar una al contrario, como para asegurarse de que no les quede ningún espacio sin el barniz. Sin el barniz acuoso. Ajá. Aquí me van a decir, ay, profe, pero es que le está echando a todo y la mandana no le cubre toda la pieza, ¿no? Porque esa es la otra, no me cubre toda la pieza. Pero como esto es una laca, pues no importa porque lo que me sobre, pues de una vez me queda la caja a la cara. Ya. Bueno, vamos. No lo dejamos secar, lógicamente. Sino así como está húmedo, vamos a colocarla. Sí, lo voy a colocar sobre la caja. Yo aquí lo estoy jalando un poquito para ubicarlo, ¿no? O sea... Ya como quedo, quedo, me imagino. Así se puede levantar. No, lo puedes levantar un poquito, sí. Voy a utilizar una de estas porque sí se me pegó un poquito. Sí, sí lo puedo levantar, pero pues sí tengo que tener cuidado porque obviamente se tiende a... Donde esté medio seco ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Y voy a utilizar una... O la misma bolsita en la que viene. Una bolsa de polipropileno que en la casa siempre tenemos. Sí. Una espátula o si no tiene una espátula, la tarjeta de crédito, la de cohesa. Digo, lo hago con una tarjeta porque la gente dice, ay, pero la profesora tenía una espátula y yo no tengo espátula, entonces no lo puedo hacer. Bueno, ya podemos ir a la pausa, pero no se muevan porque hay que verlo terminado. Hay que verlo terminado. Bueno, ya estamos listo. Bueno, ya la pegó en húmedo, tiene que estar húmedo Y ahora con la tarjeta está sacando las burbujitas que quedaron Eso era como cuando pegábamos al comienzo Al comienzo pegábamos la servilleta y le poníamos tanta arandela Miren, no es tan difícil, con el plástico se puede hacer mucha fuerza Y ya, ya está pegada mi lámina Ay, hermosa, a ver, vemos eso tan lindo Miren cómo queda la lámina, mírenla, ahí la tienen Queda divina Y si yo quiero puedo ponerle también algo que haga juego La randa también Una randa plateada también, que me quede bien linda Para que me quede bien cachezuda, bien hermosa Pero así está divina Claro, lo bueno es que, por ejemplo, si pusiéramos la randa a los lados Entonces la randa se vería como entre azul y blanco Mientras que el mandala se vería solo azul Porque abajo tenemos la técnica Pero se vería divina Toda, parecería metalizada Es que viene a parecer metalizado Metalizado Bueno, prácticamente Entonces, me encanta ¿A ustedes les gustó? Yo sé que sí Yo sé que les fascinó Y que van a volar Bueno, ahí aparecen los teléfonos Todos los datos de la tallerista Diana Para que ustedes vayan, hagan el curso Oye Diana, yo puedo ir y decirte Dianita, ¿quiero solamente hacer la cajita? ¿O tengo que tomar un curso extenso? No, no puedes ir y hacer específicamente el proyecto que tú quieras Entonces puedes ir y decir No, yo quiero hacer esta caja o esta caja No hay problema ¿Puedo llevar mi pintura azul? ¿Y tú me vendes eso? Sí No necesariamente tengo que comprarte el kit completo No, puedes comprar solo los materiales que necesites Y pagarías el costo de la clase Pero igual el costo de la clase son 8 mil pesos Es muy barato Acá es que me ponen multas y doy precios Pero ya ella lo dio, ya nada que hacer Pero de verdad, vayan, hagan el curso Actualícense y empiecen a trabajar para diciembre Porque esto va a ser un hit De verdad, que sí va a ser lo máximo Yo sé que el éxito tuyo va a ser enorme Gracias Pero enorme Bueno Lo más importante es que dejen secar la lámina Durante un periodo de tiempo O sea, por ejemplo, si yo hice la lámina La dejo secar aproximadamente mínimo, mínimo, mínimo Lo dejen secar unas 4 horas ¿Sí? Ah ¿Qué es lo que pasa? Si yo desprendo el papel Hay mucha gente que dice Ay, profe, ¿por qué le va a quitar el papel? Ay, no se ve el papel Porque el papel es transparente Ah, es que hay que quitarle un papel Hay que quitarle el papel que colocamos Pero hay mucha gente que dice No, pero ¿para qué le quito el papel? O sea, ahí no se ve O sea, tú no lo ves No, ahí no se ve, para nada No lo ves Entonces, hay mucha gente que no le quiere No le quita el papel Pero para poder quitarle el papel Tenemos que esperar más o menos unas 3 o 4 horas Antes de quitarle el papel, ¿sí? Yo tengo una que ya hice el foil Y de hecho, le levanté un poquito el papel Porque es bien difícil Van a mirar cómo se desprende el papel Tú lo vas desprendiendo Yo me despido porque se nos... El programa voló, mira Fue a mil Muchísimas gracias Qué bonito Miren, ahí desprendió el papel Y ya quedó pegada ¿Tengo que la cara o poner algo extra? Puedes ponerle una misma capa del barniz acoso De la laca ¿Y no pierde el brillo? No, no pierde el brillo Listo O le puedes poner una laca Ah, perfecto Muchísimas gracias a ustedes Gracias por su compañía Recuerden, tenemos que pedirle a la Virgen A Dios que nos siga enviando talleristas Como de Anita Talleristas así de un alto nivel Para que nosotros podamos hacer nuestra mini empresa O micro, o como quieran llamarla O maxi empresa Los quiero muchísimo Oren, oren mucho Vamos a ver el vídeo Vamos a ver el vídeo Vamos a ver el vídeo Gracias por ver el vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!